Hola amigos soy el inteligente ahora te traigo un video sobre la muerte de la gorila coco esta parte me da mucha pena sobre esta querida gorila que dio muchas alegrías muere coco la gorila que aprendió el lenguaje de signos la primate ha fallecido mientras dormía y su muerte ha generado miles de mensajes de condolencia en las redes sociales coco la única gorila que aprendió a comunicarse a través del lenguaje de signos murió el martes pasado a los 46 años en su refugio protegido en las montañas de santa cruz california así lo ha informado la gorila foundation una ong estadounidense dedicada al cuidado de las especies y sus hábitats la gorila nació en el zoo de san francisco en 1971 y le pusieron el nombre de anabico fuegos artificiales en japonés aunque todo el mundo la conocía como coco desde corta edad impresionó por su capacidad para aprender el lenguaje de señas y comunicarse con los humanos a través de él dentro de un proyecto científico de la universidad de stanford la investigadora francine penny patterson junto con la experta june monroe trabajaron con coco que rápidamente aprendió el lenguaje de signos y se pudo comunicar con ellos de hecho ese talento para comunicarse ha intrigado durante mucho tiempo a los investigadores quienes han debatido sobre los límites de las habilidades de coco para comprender los símbolos en términos de lenguaje complejo eso sí pocos dudan de que fue capaz de unir las palabras de manera efectiva para transmitir sus deseos sus penas y posiblemente incluso su sentido del humor coco también reaccionó con sensibilidad a distintos momentos en la vida como cuando mostró una gran tristeza por la muerte de ol bol un gato que había escogido como regalo de cumpleaños en una conversación con patterson la gorila expresó su tristeza y comunicó las palabras ese año coco experimentaba la muerte del que veía como su pequeño compañero y amigo cuando la gorila se enteró de que su querida mascota murió atropellada por un automóvil demostró ser una de las criaturas más alucinantes del planeta las señales que había aprendido durante toda su vida cobraban vida en una secuencia histórica vibrante y extremadamente triste aquel día coco lloró desconsoladamente por la pérdida de su compañero y hoy es el turno de todos nosotros por llorar la pérdida del primate no humano que demostró ser mejor que muchos humanos esta habilidad hizo que coco apareciera en numerosos documentales incluidos dos de la revista national geographic el primero en 1978 con una imagen que se había sacado ella misma apuntando la cámara a un espejo y el segundo siete años después en portada con olbo también se reunió con celebridades como el actor robin williams y flea el bajista de red hot chili peppers coco llegó a millones de personas como embajadora de todos los gorilas y un icono de comunicación y empatía entre especies ella fue amada y será profundamente extrañada declaró en el comunicado la gorilla foundation su impacto ha sido profundo y lo que ella nos enseñó acerca de la capacidad emocional de los gorilas y sus habilidades cognitivas continuará cambiando el mundo agregó la fundación la compañía también ha anunciado que honrará la memoria de coco con proyectos que incluyen un santuario para gorilas en hawai la conservación de la vida salvaje en áfrica o el desarrollo de una aplicación para teléfonos sobre el lenguaje de señas espero que no hayas llorado pero si lo hiciste estás perdonado porque yo también lo hice y lloré y estoy muy triste chao